¿Qué tal mi raza? Les saludo a Marcarrillo, aquí para complacer a la gente, haciendo un homenaje aquí del viejón, a Charlyon Sánchez, si la gente que quiera canciones, pide las canciones, saludos, de donde saludan, y esperemos complacerles lo más que se pueda, lo más que la gente que pide las canciones, nos rayamos para adelante, si no, pues las vamos pendientes para otro día, pero ahora, es un aniversario del viejón, y pues, hay un corrido, la vamos a echar para que la comparsa, pero es meterse en minas privadas, en ningún tiempo ha servido pongan atención señores, pa' que escuchen el corrido, lo que pasó en un ranchito, el Sinalo ha querido los cabalas del sedito, amados por su dinero, se burlaban de Belén, porque era pobre y sincero, eso trajo consecuencia, que hoy con el tiempo lo vieron el tiempo sigue su curso, los cabalas se burlaban denunciando, y Belén, con un alzo, el fuego les conterra, quedaban, como el moreño, los balazores se quita, Fue Jorge y sus pistoleros, todos que a Belén le salieron Y en aquel enfrentamiento a Jorge valió primero Fue el juez de rueda, con papá no a lo que hicieron Alejandro lo agarró al llegar a Culiacán Dicen que hasta sin cabal comenzó a suplicar Pero en el 16 también empezaba a cronar Cuando quieras más me avisan, te dice Belén García Donde quieras y donde gustes, si en la noche o sea en el día Y Dios lo sabe muy bien, que yo pelear no quería A ver compa dice que está pierdo la alma enamorada Dice compa, es a él, algo así es él Claro que sí viejón, a ver más allá de la entrada Para que compartan plebes Que se sigue difundiendo la música del viejón Que es su aniversario y pues aquí le estamos dando un merecido Homenaje para él, aquí humildemente está toda la raza De la seguidora de Shalino Ahí le van a mano, él la ama enamorada, les va a plegar Tengo el alma enamorada, no más de pensar corazón Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar corazón De soñarme noche a noche, medio de todo Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dice si tu caso tiene otro amor ¿O tiene otro cariño? ¿O tiene otro cariño? ¿O tiene otro amor? ¿Por qué mi corazón no irá por ti? Y yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me lees tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Yo no sé si tu corazón no me lees tu corazón no me lees tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor ¿O tiene otro cariño? Y si hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Ahí quedó la petición de la alma enamorada Vamos a acomodar un poquito aquí Aquí tenemos la velita para el señor Aquí se la tenemos preparada Y pues, ya saben, please Pero ahí, que está bien Estamos campiéndonos corridos, cantando de la niña de enero Claro que sí le vamos a cantar Son trajitos de Porque Aquí no está, esto es lo que vamos a echar ahí Eso lo vamos a echar ahí Ahí le vamos Saludos desde La Palpa, Jartó, Isai Para reencrear el alma Gracias Alejandro Parra Esta receta vamos a alcanzar Vamos a leer los saludos Se ha llegado el momento Música Se ha llegado a la noche este mayo y ya lo ves me ha aguantado a los machos y mi amargo dolor me lo callo, ya se fueron a flores y llego el invierno y tu y me miras, es por eso te digo se llego el momento de hablar, sin mentiras, al principio dijiste que yo me viniera, los niemes de enero, y la ver a la virgen de tu asalcuridad sería lo primero. No soporto llamando mentiras, esta espera me está destrozando, al mirar que han pasado los años, y lo pienso ni me esperando, ya se fueron a nivel de enero, y llegaron las flores de mayo, ya lo ves me ha aguantado a los machos, y mi amargo dolor me lo callo. Lo que si gente, ya saben, estamos saludando a toda la gente que está mandando los saludos ahí, pero, lo que pasa es que, como van llegando, mi compa Ricardo Castillo, Rigoberto Campos, dice, el corridazo de Rigoberto Campos, eh, ese es el compa, que ya llegaron los jueces de la voz, dice, es Gu Castillo, así es viejón, ahí llegan los jueces de la voz, Rodolfo, 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 el Pelavacas, creo que sí, la cantamos del Pelavacas también, la traemos, a ver, que tú, aquí estamos en Ciudad Obregón, Sonora, plebes, aquí estamos en su casa, aquí estamos en su casa, en Ciudad Obregón, Sonora, a ver, a ver, a ver, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Que tú... Esto se llama El Crimen de Culiacán. Saludos a Abregón. Saludos a Abregón. Tenía unas cuentas atrasadas. Había matado derecho al que le robó a su amada. Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada. Otro día los encontraron, amanece en el día. De mí a las tripas de fuera, y un perro se las comía. Y unos momentos después, llegaba la policía. Con la banda sinaloense, dos peronas sepultaron, y dos marecitas lloran, sin poderse consolar. Con sus hijos adoramos, que ahorita en el cielo están. Y un perro sepultaron, y dos marecitas lloran, y dos marecitas lloran, y dos marecitas lloran, y dos marecitas lloran. El Crimen de Culiacán, para la gente de Guerrero. ¿Qué otros tenemos por aquí? Almena Morada, se la conectamos. El Sargento, también, esa silla la tenemos también. Saludos a Abregón, para el cuarto tenor. Arriba Chalino. Noctuna Rosario, claro que sí. Jorge Navarro. Alejandro Gallardo, Díaz de Inero. Jorge Cáceres, para El Dorado, Culiacán. César Arturo Botancur. Vamos a cantar esa, Jorge Cáceres. Ya la están pidiendo también. Esa fue anteriormente, pero vamos a echarla. Vamos a echarla a Jorge Cáceres. Para El Dorado, Culiacán, para toda la raza de allá. Jorge Cáceres, para la raza de arriba. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. Jorge Cáceres se llama, el hombre que me refiero. De un modo muy agradable, es un amigo sincero. Para cantarle el corrido voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones ni a la muerte tan traidora De los gallos que da mi Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse sabiendo de qué se trata Humberto, Chuy y José al parche nunca le sacan Casar él nunca presume, de que abatar dijo yo hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben que no se le ha visto el joven Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo Quiere más que a su vida, de apudo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Casar ella se despide, que hacer en su camioneta Vestido y de tejana, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Ahí le va para el Dorado Culiacán, ahí está esa canción Ahí le va, ahí vamos a seguir viendo Saludos a Zacatecas, Ángel de la Cruz ¿Quién más? ¿Quién más? Manuel Ochoa Barballo, saludos para mi compa Para mi compa Manuel, Manuelito por allá en Hermosillo Saludos de Tijuana, el Pitayón con Pita dice Saludos de Rigoberto Campos también Roberto Campos, saludos Saludos de Roberto Ayala Abu Martínez de Midoro, Chalino Sánchez Aquí está el viejón, aquí lo tenemos Saludos a Rosa, Jesús a Romero Saludos para la Rosa de Nayarit Dicen Fernando García, claro Saludos a Acapulco, Guerrero Orlando Pineda, claro que sí Saludos para Orlando Pineda De Acapulco, Guerrero Tengo la enamorada, dice Alex Macedonio Esta es la sierra, es de Espinosa La niña de Nero también, dice Flor Mesa Saluditos El bandido generoso Vamos a cantar el bandido generoso No cantamos ese corrido Para la gente que apenas está viviendo Ahorita es el aniversario de Uctuoso Del señor aquí, Chalino Sánchez Y le estamos haciendo un pequeño homenaje En reconocimiento de la trayectoria Que dejó y legado Que nos dejó a muchos en la música No es afán de imitar a él Sino que es un afán Un saludo para él Y para toda la gente Que es seguidora Que quiera escuchar canciones de él Que a lo mejor no se escuche una letra Que no se acuerde Y si ese corrido me gusta Y quisiera volver a escucharlo Pues aquí estamos Vamos a cantar el corrido El bandido generoso Es mucho que no lo canto Pero les alegro a cantar para ustedes Con mucho gusto Para Ignacio Castillo Jr. Fusilaron en la sierra Al bandido generoso Moría amarrado de un pino Con un pañuelo en los ojos El gobierno lo mató Porque era muy piroso En Durango y Sinaloa Donde seguido robaban Para ayudar a los pobres O al que lo necesitaban Después hacía lo que el tiro Y el cerro se remontaba Cuarenta y ocho soldados Que andaban atrás de sus pasos No heritan un tiempo Sube las manos en alto Y no trates de escaparte Porque te hacemos pedazos Y que yesteros Y que yesteros Y que yesteros Lo robó Lo robó Porque me gusta Tampoco me estoy rajando Pero me duele El inocente es que diario anda llorando No quisiera fusilarte por tu valor y nobleza Pero en todo el banco tiene precio tu cabeza No se preocupe teniente cobre usted la recompensa Vas a pagar con la vida tu buena acción por la gente El sueño ya lo sabía y no me asusta la muerte En el infierno nos vemos, adiós, eterno teniente El sueño ya lo sabía y no me asusta la muerte El sueño ya lo sabía y no me asusta la muerte Dani Cantabrana al viejón Chalino siempre lo vamos a recordar viejón José Higuera Pilar de Cristal también está ahí Federico Ortega voy a mandar un saludo a Alvahí por favor con la canción de bienero Ya la cantamos pero la vamos a cantar La Domingo López dice Ignacio Castillo Jr. también Bueno vamos a seguir cantando A ver desde McAllen Dice Eduardo Raíces Eduardo Raíces de McAllen Claro que sí saludos De Dereón Guanajuato a huevo claro que sí Compa Pablo Medellín Un saludazo para Dereón Guanajuato Un saludazo para Dereón Guanajuato Que otro saludos a Nogales Para el compa Gil Que está en la bellota Francisco Borques Le mando un saludo Me encantan las canciones Dice Berta Ramírez Muchas gracias Berta Por si quiere alguna canción especial Ahí estamos La carta de luto Saludos de Oregón de Sari A ver si hay A ver si muy chingones Lo que pasa es que Estamos transmitiendo para la homenaje al señor Y pues le estamos haciendo un poquito Un poquito de De Es un homenaje nomás Yo no soy muy chingón Yo nomás canto Porque Dicen que Que me sale voz Pero Pero ahí estamos Le voy a cantar la canción de carta de luto Para que no digan Y además un saludo a usted Y a toda su especial de familia viejón Es usted Eleazar Insunza Ahí le va viejón Ahí te mando esta carga de luto Para que dejan los dichos que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ella siento mi corazón muerto Esa carta con sangre es quita Para que no creas que es por falta tinta Lo que quiero es que al verla compre Pero Que le cuento la marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dices Para el niño de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas Del reloj que está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mi una oración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin la haré consolarme Porque Dios me mandó este camino Ahí salimos, ahí salimos con la canción Me la dejé muestra porque estoy con guitarra aquí Pero ahí estamos Saludos, dice Chuy Cortés, saludos a Marisol Puente Bien, la Pela Vacas Saludos parientes, dice mi compa Santiago Gómez La hermana enamorada también Música que no pasa nada, así es Dice mi compa Fernando García Gracias compa saludos, dice Ignacio Claro que sí viejo Saludos A Daisy de parte de su padrino Félix Cortega La muerte del pelavacas a la vez Pabón, pabón, pabón Me echele primo Claro que es un saludazo Don José Castro Jesús José Castro Alma enamorada Los chismes La muerte del pelavacas También dice Miguel Santana Saludos para mi compa David Herrera Saludos viejo Saludos de Nogales Juan Uriarte Ah ok, dice Francisco Linares Saludos Compa y compásame por favor la canción de las jugas Gracias Compa Francisco Linares Me están enunciando aquí Saludos de Nogales Saludos de Nogales A cuatro por medio y a dos con un real Porque el tiempo ya se está muy fatal Saludos de Nogales Te dije Que nos sembraron las uvas Por el camino Por la que me pasa con un real Mejor recibo y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y las voy a dar a cuatro por medio y a dos con un real El que tiene amor al lejos se acuesta Pero no duerme y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos con un real El que entiende El que entiende ya se está muy fatal ¿De qué, de qué, de qué, de qué, de qué Probe las uvas Me gustan Con las buenas Con las 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 Y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos con un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal ¿Qué da la complacencia de las uvas, please? Nueve de enero también, están pidiendo Fernando García le dice Saludos a mi amor Mayra Bustamante Un saludo de Fernando García para Mayra y va Lo más que yo hago es un nuevo compasino Gracias a usted, así es Aquí nos están ilusiendo, miren, ni modo Eh Vamos a echarle más agua al cooler, ni modo Para la raza que Que está disfrutando ahorita De una tan bonita tarde Muchos Saludos Para todas las Y salud Salud Un saludo a Pachuy Jr. Y Samuelito Villan Claro que sí De Los Ángeles, California Toda la familia Villa De las tres S A toda la Villa A toda la Villa de las tres S Hasta Los Ángeles, California Hay un gasolazo a ese A ver plebes Otro, otro, otro Saludos a Agua Prieta Alejandro Ramírez Saludos a Alejandro Agua Prieta Compa Chalito Sanchez Chalito Sanchez Claro San José Iván Hernández Iván, saludos al compa Iván Iván Hernández Un saludazo Cuernazocito Tirano Para la gente de Phoenix, Arizona Es Linda Balaguer Balaguer A ver A ver Me encantar Luis Cuernazcito Tirano Para la gente de Phoenix A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino Bueno o malo Que boca ahorrado está Los besos que yo te di Corazón cierto tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando El luz y el sol Ya no el sol El mar Sin agua En el mar Y yo Sin ti No soy nada Que estrellas Pisando Están Que estrellas Sin ti Me alumbrarán Y camino Buena Para la Que boca Arrándole El No No Esas Que yo Te di Corazón cierto tirano Ya queda una petición más para la gente de Felix, Linda Belaguer, La Muerte de la Pala Vaca, dice mi compa Miguel Santana, El Nieves de Enero, Fernando García, saludos a mi hija Brigitte, saludos compa, dice Armando Andrade, saludos compa, alma enamorada, también pide el alma, el correo El Coquío, el correo El Coquío, el correo El Coquío, bueno, los pavorreales de mi compa Francisco Heráclito, bueno, los pavorreales allá en la sierra mojada, ay por ti, Mario Peralta, saludos para, mando un saludos para Guanajuato, claro que sí, compa Armando C. Chávez, escribirle acá, y Mario Peralta, saludos compa, mando un saludos para Guanajuato, saludos hasta Guanajuato, plebes, ahí estamos, vamos, ay, 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 se me está cayendo, le metió el llanto, no, pero, les camionó en llantas, y que la otra está en medio abir. a ver, vamos a cantar un corriazo Algunos homenazos Vamos a cantar un corridazo de los más viejitos Vamos a cantar un corridazo de los más viejitos A ver quién es de las aves de corrido El accidente de auto se le acortó su destino A un muchacho sinaloense de valor reconocido Fue Filipón, Félix Félix, el nuevo adiós fue su En su empala color negro tomaba con sus amigos No conocía el terreno y sale mucho el camino Muriendo instantáneamente así lo quiso el destino El cuñaca lo querían los jefes del alto mando Por quemar tres federales junto con sus compas santos Filipón logró escaparse, nunca lograron tentarlo Se quedaron con las ganas policías federales De verme atrás de las rejas o tal vez hasta matarme la muerte De sus colegas al criador voy a pagarle Su madrecita le llora Sus amigos enlutados Vigilio no haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al panteón fue a sepultarlo Adiós panteón de los vallos A bordo de carretera Una tumba de cien hecha A Filipón ya le espera Pueden ir a visitarlo Los que busquen cuando quieran Un cordillazo viejito Este se llamaba Filimon Félix La gente de... Saludos para la gente del Terrell Están cantando una canción, una orteñita Que dejaron solamente pedido La gente que está en su casita Está disfrutando un café Están cantando una... Riva Salinas, California Saludazos para la gente de Salinas, California Es una canción de catálogo Así le decimos nosotros Es una canción de catálogo Que es una canción muy dominada por la gente Que la conocen Él le va Te haré lejos de ti Y prenda de mi alma Sin huerte Y sin huerte Y sin aguarte Acabezcante te enteré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Cómo quitarle el brillo A las estrellas Cómo impedir que corra El ancho río Cómo negar Que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma Esta pasión Esta pasión No puedo estar sin mí Con una causa Que tú Ya no me amas Yo estoy muy cierto Que no te ofendí Por Dios Te ama No puede faltar Quien te ofenda Te imploro Y tiene el nombre De mi única ilusión También quiero que sepas Que ya hace muchos días Estoy enfermo Y pálido De tanto no dormir Pasó mi noche Neras Talneras Y sombrías Que ya se han muerto todas Las esperanzas Mías Que ya no sé Ni dónde Quedó mi porvenir Qué hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos Siempre amándonos los dos Tú siempre enamorado Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho En medio de nosotros Mi madre como un diablo Ahí le va otro que yo te ves Se le va He pensado de la vida Si tú me quisieras Ella no va al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca Podré De estar sin En tus sombras En la vida Mía Esperando Que el tiempo Quieras creer en mí En tu amor Y en tu amor En tu amor Mía por el destino ya sabias que te traiba mi alma no sabias el solo que nos quedaba no pensaste que el tiempo en nuestras vidas nos cambiaran no mirabas el llanto que mis ojos lloraban hoy que el sol del destino podrás sigarte por ir quitando tu vida o negándote anhelo llorarás tu desgracia al estar ya perdida y verás que se sufre si te falta un consuelo he pensado en la vida si tu me quisieras he llegado al pensar que mi vida te sobra he pensado olvidarte al correr de los años pero nunca podré que persigue el sombra jendita mía si no me quieres 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 soy el hombre que al mundo baja por los jardines a transitar si no me quieres 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 si no you can't si no me quieres La florita, la pajareta también, claro que sí. Vamos a saludar. Vamos a saludar a la gente. No sé qué le pasaría a esto. No sé qué le pasaría a esto. Saludos a Alfredo Luviano. Compa Alfredo Luviano es San Luis de Lazo, el ángel de Ará, viejo. Un saludo para mi compa Alfredo de los Perros. Es un homenaje de un homenaje aniversario deluctuoso del compa Chalino. Que en paz descanse y es un merecido homenaje para él. Humildemente aquí desde su casa, de su obra Gonzalera. Vamos a cantar un corrito villista para la gente de San Luis. El J.R. de dónde? Usar eso para el compa J.R. de parte de Omar Carrillo. Vamos a cantar la de Descanse General. El Corrillo de Gilberto también lo están pidiendo. Un volcán ayer en mi pecho, lo supe en esa mañana. Porque ya se fue Gilberto, lo mataron en Tijuana. Era joven, fue el mío, ni siquiera portaba arma. No me va a estallar, no me va a estallar el alma. Habrán tumbas muy profundas, yo les pagaré el entierro. En venganza de Gilberto, yo lo mandaré al infierno. Te tocaba al capote, porque mataron al pollo. Yo les presto mis farrales, si quieren toren al toro. Un día les dijo Gilberto, les quiero hacer un encargo. Que si Dios me llama en cuentas, me sepulteré en Santiago. Habrán tumbas muy profundas, yo les pagaré el entierro. En venganza de Gilberto, yo lo mandaré al infierno. Es una canción muy bonita, pero muy viejita. Ya saben, plebios, compartan esta transmisión para que llegue hasta todo. Menos se la imaginan, llegan estas transmisiones. A la gente que nos está viendo allá de Chile, para la gente que nos está viendo allá de Estados Unidos, de Guatemala, también nos está viendo el grupo para aquel lado. La gente está entrando muy fuerte en la banda de Chalino para que sepan a América. y para Centroamérica. La gente que está con un poquito patino, el grupo para que sepan a Chalino para que sepan a Chalino Sánchez. Que por allá se escuche a Chalino Sánchez en Centroamérica y Sudamérica. Vamos a cantar la que estaba pendiente ahorita, la que se llama Descansa General. Vamos a cantar esta. alineación a ver a ver a ver жajajajaja cuando quiero se siente un televisor pero el triste cantan en salsa vencilla van a Chihuahua gocear con el pará donde descanse el general Francisco Villar y ahora no hay aquella tumba donde descansa para siempre el general sin un clave sin flor ninguna solo que se casque y lo crece el vendaval besos dorados nadie quiere recordar que vi ya verme bajo el cielo de Chihuahua solo lo sabes que en Gorgias sobre el pará van a llorar sobre la tumba abandonada solo lo que no ha olvidado que a su sepulcro en su oración fue a mormorar amigo fiel buen buen soldado que a la buena su tumba estoy presente general canten y que sus tribunas y que sus tribunas se hallan en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de parada Van a llorar sobre la tumba de vivía Adiós, adiós, mis arecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que haya en barral descansadillo En el regazo del lugar que él tanto amó Con tres y, y se acaba La página oficial de Omar Carrillo Es Omar Carrillo Oficial Para compartir esa página Después de ver muchos videos Estudio el disco Estudio Estudio Vamos a echar un poquito con tuba ahí Eso es una novedad ahí con tuba Con las canciones Ya saben Para la gente que quiera ahorita canciones Antonio Junior Fusio Saludos a Fusio Pena Se diseña Durango La de Beto López Saludos Muchas gracias viejo Saludos a la gente de Durango Beto López Una pregunta con todo respeto Aquí en el Chalino Dice Luisaldo Rizzi González Viene hecho y derecho Que es un homenaje ahorita Por su universidad luctuoso De él Ese es el rey del corrido Es el rey de los corridos Este viejón que está aquí Ese, ese mero viejón Es el rey de los corridos Un pequeño homenaje Muerto en 92 Pues lo mataron en 1992 Exactamente Y hoy es el 25 El 25 aniversario de él Por eso es lo que estamos haciendo aquí Un humilde homenaje Claro que sí Tomás El navegante que me piden El Pelavacas El Pelavacas De las uvas Saludos desde Pascuero Michoacán Con la canción de La que sea Me gusta tu música Me gusta tu música Tengo que abrir más La relación con la relación La relación royal Bueno Nos vamos a cantar otra canción ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Ok Para que compartan plebes Ahí les va Para que vayan y digan Si compartan Si compartan Si compartan Nos vamos a quedar otro ratito plebes Ahí les va a quedar otro ratito plebes ¿Sabes la gente? Por la gente de Zacatecas Que estaban pidiendo unos corridos Ahí les va Se oyó Si hay otro Se oyó traonar Un esguardo Por la espalda De un valiente En Florencia Zacatecas Le tocó la mala suerte A un toro De Nayarit A traición Le dio muerte Año del 88 El día 5 de marzo Cayó Muro Benavides Malherido de un balazo Como le tenía miedo Así sucede este caso Calibre 45 Siempre ha sido muy pesado Pero si te da esa traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Siempre será recordado Juan Muro su hermano dice Al asesino Mi nombre Que el día lo voy a enseñar Como se matan los hombres He de matar pecho a pecho Cuando me mías No te asombres La muerte de Rafael Otro valor Pa' su madre Apenas Hace Tres Años Que el día De su madre Cerca De Puerto Vallarta En otra forma Cobarde Rafa Rafa Muro Ven A mi Dense De En pras Oye Tu fin Tu familia Jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha Se prende Se termina Hasta el morir Muro 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 Y ni modo que sube el truco plebes Ese corrillito Muy bonito El coquillo Vamos a cantarle el coquillo Para la gente de Mazatlán Es lo que están pidiendo Compart plebes Compartan Para que sepan Quien fue Charino Sánchez Aquí está Aquí está el viejón Para que compartan Quien fue Compartan Para que compartan La música de él Pues aquí humildemente Un servidor de ustedes Omar Carrillo Pues De bueno que me sé La canción Si no Y de este Si no pues no lo iba a hacer Y si no lo estuviera leyendo No hay problema Pero Para que la compartan Y sepan Quien fue Charino Sánchez Un saludazo Para toda la gente De todo México Para toda la gente Para el sitio Bairaguato Para mi compadre Para el compadre Mario Villa Para la gente Del sitio Bairaguato El Juan Con sabor a Sinaloa El chorrino Que canto Para rendirle Homenaje Al joven Conquio Castro Del rancho Del rancho De los mezcales Del rongo De el aguato Jorge Castro Así se llama Y le dicen Pero ya saben Que le sobró Corazón Mejor le saca La vuelta Piensa jugarle Traición Su gente Siempre lo busca Porque sabe Porque sabe Porque sabe con certeza Que si lo culpan Los pobres De ellos Nunca se avergüenza Porque Jorge Es gente humilde Es gente humilde Nunca le saca La vuelta Lo acompaña A su compadre De ellos De ellos Y con orgullo Dice Y con orgullo Yo con usted Y la vida Esos que nunca se olvidan Esos que nunca se olvidan El coquillo siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero nada más Se les duerme Dos o tres Voy a llevarme Con estos cuarenta y cinco Yo no voy a hacerles Respetarme Ya me despido De todos Ya termine de cantarles Pa' que maten al coquillo Primero hay que traicionarles Pecho a pecho Yo no dudo Las manos van a sudar Claro que si raza Muchas gracias por todos los saludos que han mandado Vamos a un saludo para Arriba Salinas Califones Y Juan Longoria Saloso para la gente de Salinas La de Filimon Félix Y me lanzo por unas promos De Ferro Deurías Rómez José Claro que si viejón Arriba Salinas Claro que si Saludos hasta San Luis Potosí Edwin Castillo Los sufrimientos Un chingo de sentimiento Gracias Dice El leador Osana Yo pensé que estaban pidiendo El sufrimiento Saludos también para Chuicotés La Pejadera Por favor Saludos desde Houston, Texas Carlitos González Crimen de Culiacán Saludos para la gente de Guasave El hijo de la planta El hijo de la planta La planta de lana Para mi coesposa Mayra Saludos de San Luis Potosí Dice Sede Matthew Perse Vamos a cantar Esa canción Y con eso No vamos a despedir Porque Ya Ya estamos aquí Bien rocizados Teniendo mucho calor Aquí en Ciudad Oregón Estamos Remitiendo en vivo Fue un placer para mí Estar con ustedes Este El aniversario luctuoso De mi compasión El 25 aniversario Del Luctuoso Le vamos a cantar Al señorón Y denle like Denle like A mi página Se llama Macarrillo Oficial Le vamos a cantar A mi compas Cere Matthew Perse Ahí le va Para la gente de Durango Un saludo también Quedaré lejos de ti Enfrenta de mi alma Sin verte Sin oírte Y sin hablar Enterrá A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es Un imposible Nuestro amor Como Quitarle el río A las estrellas Como Voy a pedir Que corra El ancho río Como Negar Que sufre El pecho Mío Como Borrar De mi alma Esta pasión Tal vez Tal vez Si cruel destino Nos condena Mi bien Deje que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Soportar Como Gritarle el río A las estrellas Como Como Impedir Que No 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 Borrar De mi alma Esta pasión Para que te queden plebes, ya saben Ah, ya saben, si quieren que me quede otro ratito, pues ustedes digan Para que pongan like, así pongan plebes Pues el que quieran, que me quede, si no, pues no vamos Ya no vamos a molestarlos tanto Mucha gente pues tiene cosas que hacer Y pues, ajo ya la enfadé En la moto de pelabacas Había un chingo ese Miren una mamá Saludos a Mexicali, Elio Hermano, mátalos de la puñaca Ah, miren esta mi compa, la del pelabacas De Puerto Piñas con su compa Ya saben plebes, pongan así y me quedo otro ratito Me quedo otro ratito plebes La nieve de enero Es que como van a faltar muchas todavía, pues es la mejor En Rancho San José de Sonora Gustavo Carpio, por favor Saludos también para Fuertino Delgado Vamos a cantar otra canción plebes Saludos papas de California Eric Raygoza Al 100, dice Saludos Quiero escuchar el día de enero, dice A ver Saludos a mi compa Lima Buenas rolas, dice José Cárdenas Para el campo 60, por favor, para recordar Charino la de Demetrio Vamos a cantarle a Demetrio, es cierto Vamos a cantar este corrido Pongan así plebes, me quedo otro ratito, ya saben No tengo nada que hacer aparte ahorita Para el campo 60, allá vamos La borradita de Dente de Oro, también la traemos a la barra La borradita de Dente de Oro, también la traemos a la barra Y tal vez la nariz La barra y la barra las tenía En el tanque Y romaba ganado Que siempre bajaba al agua Tenía un fama de asesino Era valiente y astuto Cuando bajaba a los pueblos Antos causaba susto Porque tenía la costumbre de matar nomás por gusto El tuerto y Juan Matamurras siempre andaban con Demetrio Como eran de su confianza sabían muy bien su secreto También conocían el campo donde enterraba a los muertos Tenía una pata de palo, tenía una mano lisiana Le faltaba la mano, tres dedos, pero con dos disparaba Era tan bueno tirando que al blanco nunca le erraba Pero un día que bajó el cuero y no verá su adorada De una cerca le tiraron matándolo por la espalda También murió su caballo perforado por la bala Así que ya lo mataron Lo tiraron en el monte Para que te alimentaran Los vitres y los coyotes Que hacían su festín comiendo Y ahoyando toda la noche Al campo de senta Dejé la Demetrio El dos dedos El corriazo de los dos dedos ¿Verdad? Ah, va a haber Dejé la memoria Dos tardas ¿No es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!